Ya no sabés que es caro o barato. Exactamente. Bueno, Massa a todo esto habló por primera vez tras la derrota electoral y reconoció que tiene propuestas de trabajo del exterior, mirá vos. Así que probablemente vaya al exterior, no se sabe. Otro que se iría al exterior. Exactamente. Alberto Fernández se va a España. Sí. Esperemos Massa. Pero ayer volvió a escena porque juntó a todos los gobernadores. Salvo Yariyora y Schiaretti, que fueron los únicos ausentes, todo el resto, no sé si tenemos una foto, todo el resto fue al encuentro de Massa, muy presionado por lo que dijimos aquí a la tarde, ayer, ¿te acordás? Los gobernadores peronistas lo estaban presionando para qué? Para que finalmente les dé y les compense lo que les había prometido si era presidente respecto a los que le había quitado a las provincias de fondos coparticipables cuando había tomado decisiones electorales como por caso la eliminación de la cuarta categoría en el impuesto a las ganancias, el aumento hasta 1.700.000 pesos de salario básico y efectivamente el tema del otro impuesto. Compre sin IVA. Compre sin IVA. Compre sin IVA, sí. La devolución del IVA en las compras que se hacían. Conjuntamente con esa reunión, donde de todas maneras Cornejo dijo, el gobernador de Mendoza, que el agujero generalizado en las provincias no se resuelve. De hecho Frigerio dijo que no le alcanzaba. De hecho Frigerio dijo que no le alcanzaba. Conjuntamente con eso, los gobernadores firmaron un documento que elaboró Frigerio, que corrigió Kicillof y que firmaron todos y cada uno de los gobernadores para enviar al Congreso un proyecto que coparticipe el impuesto al cheque. Este no es un dato menor, porque ese impuesto al cheque fue un expuesto extraordinario de emergencia, puesto por caballo en 2001 para que finalmente se recaude de manera veloz cada vez que el argentino emite un cheque o paga un cheque. Exacto, y quedó por 22 años. Y va a estar por mucho más, porque si vos por ley lo coparticipás después no tenés ningún incentivo a sacarlo. Era por única vez, imagínate, claro. Un impuesto que es el impuesto al bobo. Perdón, que es el impuesto al bobo, al que está en blanco. Esto también habla de la irresponsabilidad enorme de los gobernadores, que votaron una cosa que hoy la están sufriendo y ahora con el pataleo inventan otra para subsanar lo que votaron en el Congreso este año. Y porque políticamente además no pueden desandar el camino de ahora volver a cobrar el impuesto a las ganancias. No, pero bueno, inventamos otro. Exactamente. Claro. O por lo pronto convalidamos otro y lo consolidamos. Dicho sea de paso, Esquiaretti sí igualmente estuvo reunido ayer con quién, con Guado de Pedro, Ministro del Interior, y Córdoba va a recibir, dicen los medios de Córdoba a esta hora, entre 15 y 16 mil millones de pesos. Se lo sacó a Guado, no a masa. Tato, no menor, políticamente hablando de alguna escenografía. De un Esquiaretti que acaba de despedirse en la Bolsa de Comercio de Córdoba y dijo, celebro que mi ley hable del equilibrio fiscal.